El gol de ellos, el primero nos abrió totalmente, tuvimos que arriesgar, vino la expulsión que nos terminó de matar, ellos aprovecharon esa superioridad. Dejamos muchos espacios, pudimos haber terminado perdiendo por goleada porque estábamos arriesgando demasiado. Nosotros pues intentamos, hicimos lo posible, pero nunca llegamos al gol, tuvimos las oportunidades necesarias como para haber empatado. Y lamentable porque nuevamente pues perdemos de local y ahora pues hay que pensar en lo que viene por delante, hay que pensar en que se puede seguir sumando. El domingo hay un partido importantísimo, si queremos clasificar a esta hexagonal tenemos que hacerlo bien y mejorar. Eso que viene precisamente, ¿presiona? ¿Presiona a la gente que se va del estadio cuando cae el segundo gol? Claro que presiona porque cuando uno no gana no puede trabajar tranquilo porque hay incertidumbre en cuanto a en qué va a pasar la siguiente jornada. Pero hemos demostrado que somos un buen equipo, estamos en un mal momento podemos decir. Y quien quita que si nos metemos en hexagonal por ahí raspando, podemos llegar a una final y pegar por el campeonato. ¿Qué le decís a la gente crema que sigue siempre a este equipo? No, gracias por el apoyo porque hoy se hicieron precedentes, lamentando nuevamente porque nosotros hacemos nuestro esfuerzo, pero de igual manera les pedimos nuevamente que nos apoyen el próximo domingo para la causa, que es ganar y ojalá que el domingo sea. Gracias a Freddy William Thompson.